Noticias de la Kings League Un hecho sorprendente y conmovedor ha capturado la atención de los seguidores de la Kings League. David López, destacado jugador del equipo Zayans, aseguró su presencia en el partido de mañana a pesar de encontrarse en el hospital. La noticia se hizo viral rápidamente y terminó un gran revuelo en el mundo del fútbol y entre los aficionados. ¡Qué terrible! ¡Buenas gracias a todos! Pues bien, la verdad que bien, estoy bien. Aunque no lo parezca y estoy aquí tirado, pero bien, he pasado todo el día muy bien, sin dolores. No pongo que hacer ya el partido del día siguiente y bueno, como le he dicho antes a David, a mi presi, mañana me tiene ahí al 100%. Sin embargo, sorprendiendo a todos, David López hizo un impactante desde su cama de hospital a través de una videollamada declaración con el entrenador y sus compañeros del equipo Zayans. En un mensaje emocionante, López garantizó su presencia en el partido de mañana y aseguró que no dejaría que su enfermedad lo detuviera. El entrenador del equipo Zayans elogió la valentía de David López y aseguró que el equipo estaba más motivado que nunca para salir a ganar el partido en su honor. Hostia, bravo. Oye, me ha ganado este tío mañana, XBoyer, estando en la puta cama ahora mismo. Estoy flipando, la verdad. Qué barbaridad, David. Soy un Zay. ¿Qué opinas? ¿Crees que está bien que juegue mañana? Abrimos debate.